Esta es la vía Tlix-Cayotl, una vialidad que entró en operaciones en 1989 con el objetivo de agilizar la movilidad en Puebla. A más de 30 años de su construcción, se ha convertido en la vía más transitada e importante de la periferia, pero también en una de las más congestionadas. Desglosemos lo que hay detrás de este gran conflicto. El primer problema es el crecimiento del parque vehicular a lo largo de estos años, que convierte a la Tlix-Cayotl en una verdadera pesadilla en horas pico. Por aquí circulan miles de autos que entran desde Periférico Ecológico, San Andrés Cholula, Santa Clara Ocoyucan, Atlixco y Lomas de Angelópolis. Desde trabajadores hasta estudiantes y amas de casa, todos por el mismo lugar. Es la única entrada para todo lo que es Lomas de Angelópolis, entonces se hace un cuello de botella. Si hay alguna obra, entonces no ayuda esta parte en la que tenemos mucho flujo de tráfico de la parte de allá. La verdad es que cada día se pone más complicado. Otro problema es que aunque esta vialidad cuenta con cinco carriles por sentido, no son suficientes para el gran número de vehículos que se acumulan durante la mañana y la noche, complicando que puedan pasar bloques completos de autos en cada semáforo. Sin embargo, aumentar los carriles no es la solución. En la tarde se congestiona muy feo, mayor sincronización para los semáforos. Fíjese que no necesitamos más semáforos ni más topes, necesitamos realmente más vialidades. Una vialidad que saque a toda esa gente, ya sea a otras, que los dirija a otras alternativas, ¿no? Viales. Otro foco de atención es el paso de las miles de unidades del transporte público, que aunque tengan paraderos establecidos, complican el tráfico subiendo pasaje donde no deben y haciendo inesperados cambios de carril. Los peatones también enfrentan problemas al transitar por esta vialidad, pues aunque existen puentes, no garantizan una movilidad eficiente. Y es que sin duda alguna esta vialidad fue diseñada pensada para los vehículos. Así que una persona que venga a pie tiene que caminar largas distancias para poder encontrar un crucero. Por ejemplo, aquí a la altura del Museo Barroco, una persona que venga caminando tiene que llegar desde el puente, desde las torres, hasta el crucero de CSU, unos dos kilómetros aproximadamente para cruzar de manera relativamente segura. Es horrible, es horrible. De hecho, precisamente por eso estoy buscando cambiarme de casa, porque no hay manera de hacerlo. Y si tú te avientas a hacerlo así, pues es bastante peligroso. El puente está completamente oscuro. Lo único que tenemos de luz es la gasolinería que nos da, es un poquito lo que alumbra, pero de ahí nos tenemos que atravesar por la parte de abajo. El gobernador del estado anunció que buscará presentar una estrategia para mejorar la movilidad en esta importante arteria. Por ahora será reubicado el paradero de CSU y se dará mantenimiento a los puentes. Roxy Zavala, Imagen Noticias Puebla.